¿Quién está ahí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Es eso acaso? ¡Visos! Bienvenidos queridos místicos a un nuevo capítulo de Silent Hill La vez pasada nos quedamos sin la puerta del hospital Brookhaven Así que hoy vamos a ver cómo continúa esta aventura Pero antes de comenzar, seguidme en las redes que aparecen en pantalla Estos días no estuve subiendo videos porque estuve recontra roto Se me notará la voz, no se asusten igual Tal vez no grite como en los otros videos Pero bueno, este video lo vamos a hacer así como podamos Para por lo menos darle seguimiento porque si no, no la terminamos más Una cosita más, vamos a tener especial de Halloween este viernes Así que anotátelo ahí a las 19 horas por Twitch Vamos a estar jugando completo, completo A Quiet Place Que es un nuevo juego de terror que está bastante bueno Así que no se lo pueden perder Vayan para la plataforma morada si tienen ganas de verlo Así que nada más para decir, seguimos en Brookhaven con James Internación, ok, a ver, y entramos al hospital Oh my god, se ve muy lindo, medio como de atardecer el hospital ¿Qué tenemos acá? ¿Es un gabinete para guardar la escopeta? Bueno, está un poquito complicado Y acá, balas de velocidad ¿De qué serán? De escopeta, cartuchos de escopeta me recontra sirve amigo Y acá, pasamos Y ya estamos en el hospital ¡Me vuelvo loco! Acá que tenemos Un mapita Ahí está, espectacular Y La mesa de recepción acá Andás a ver Vamos a explorar por todos lados ahora Abramos todos los cajones Veamos todas las notas A ver qué dice esta nota Dice Debido a los casos reiterados de llaves perdidas A partir de ahora Todas las llaves tienen que regresar al casillero al final de cada turno El personal debe memorizar la combinación del candado Y no debe revelarle a nadie Que no sea personal autorizado bajo ninguna circunstancia En caso de que ocurra un problema se debe informar En caso de que ocurra un problema Se debe informar a la jefatura de enfermería en la sala de exámenes 3 Y atrás no hay nada ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Qué estás viendo? Algo vas a agarrar acá, ¿no? Te cuesta las interacciones pero después las haces Acá hay otra nota que dice La dirección pidió la documentación de 3 pacientes cruciales Ya sabes de quién hablo ¿Podría llevarse a la oficina? Ok A ver acá Siempre las cocinas hay para abrir ítems A ver acá también Nada Y acá tenemos para guardar ¡Ay! Se me vuelan los papeles Parece que va una llave por acá Pero no sé la combinación Bueno Vamos a mirar alrededor A ver si podemos encontrar algo ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Laura? Agarré que no me acuerdo de ni el nombre ¿Cómo era? ¿Roberta? ¿Cómo te llamas? No puedo creer que estemos finalmente en el hospital A ver, a ver Ya no me acuerdo ni lo que teníamos de la vez pasada Boludo Pasó tanto tiempo Que por lo menos déjame ver A ver Sí Tenemos el mapa Pero ¿por qué no lo ve? Porque es medio pelotudo nada más Ahí está Era con el triángulo No me acuerdo los botones Bueno Tenemos los tres pisos del Brookhaven El piso 3 Piso 2 Y piso 1 El piso 2 tiene así como si fuera un signo de pregunta ahí abajo Así que vamos a tener que ir a la oficina de dirección Pero para eso arrancamos explorando Parece elfasmofobia esto, boludo Estos baños saben que a mí no me gustan mucho A ver Un color a culo que hay acá No fue Che, me 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 ¿Por qué era Che, me me me? A ver que hay por acá Tenemos Dr. Hughes y Dr. Atkinson En el jardín Ok, tiene la cara tapada Asquerosamente terrorífico Uy, esa puerta está recontra cerrada Y acá, nada tampoco No podemos ir a ningún lado, boludo Está más cerrado, boludo Esto Acá volvemos al mismo lugar de antes Lo que se parece esto a Sunny Meadows El nivel ese delfasmofobia posta, eh Sé que lo dije como 20 veces Pero mirá lo que es esto Lo bueno es que es de día todavía A ver qué tenemos por acá Exam Room 1 está cerrado A ver acá también Remember dice No lo olvides Si experimentas pérdida significativa Del apetito o de peso Insomnio o hipersomnia Pérdida de interés o gusto Por tus actividades de siempre Sentimientos de inutilidad Menor capacidad para pensar O concentrarte Comunícate con tu prestador De servicios médicos de inmediato Ok O sea, es como un aviso De salud mental Pero medio que no lo dice, ¿no? Acá no tenemos nada Uy, sí, me abrió el pasillo este Pero antes de entrar ahí quiero ¡Oh! ¡Roberta! Ya va con arterios clorosio Le cambiaba los nombres a todas Laura ¡Laura! ¡Vení, Laura! ¡Puta madre! ¡Me reputeo en arameo! ¡Yo la escuché, boludo! ¡God damn it! ¡James! Me gusta que se llame James El James No sé por qué huye de nosotros Me parece que no le caigo Muy bien, sí, definitivamente A ver, ¿podemos morir esto? No, no No tengo idea, boluda Si tuviera idea te lo estaría contando Hay un conejito y un lobo Percibiéndola Y el lobo se parece a James Y la mariposa que está viendo el conejito Esto es muy psicológico, ¿eh? Es muy parecida a la mariposa Que tiene tatuada, por supuesto, María, ¿no? En la entrepierna Ah, re que la tiene ahí en el pecho Pero bueno, no importa Podemos ir al subsuelo también Pero pará Vamos a explorar acá arriba A ver por dónde podemos pasar Qué terrorífico que está este lugar, ¿no? Obviamente el ascensor Mirá, el ascensor lo cambiaron de lugar Eh... Se ve bastante feo Todo Tengo mucho miedo ¿Podemos pasar por acá? A ver Espectacular Si no podemos pasar por la puerta Inventamos algo Uh, hay unos ruidos raros Sí, estemos con la guardia alta Pero pegale bien Ahí está Prestemos mucha atención Esta puerta no abre Y tenemos un montón de curaciones Obviamente es un hospital Pedazo de pelotudo A ver, pará Tenemos una jeringa mística ¡Siete jeringas encima! ¡A la mierda! Estaba recontra drogadicto, James Y acá tenemos una nota Que dice La escribí de una forma Que te será fácil memorizar Cuando estés en el vestíbulo Mira a tu alrededor Y recuerda Enfermeras, doctores, árboles Ponele Y del otro lado No hay una mierda Enfermeras, doctores, árboles Ok, anotado como anoche Acá hay unas balas Más de escopeta, ¿no? ¿Son estas? Sí, pero no tenemos Todavía la escopeta Así que me las meto De canto por el ojero Para el otro lado No hay nada Entonces, no, no Pero volvemos al pasillo Como debe ser Ah, y sacale los vidrios Que te corta todo, James Y acá no tenemos nada tampoco Uy, qué terrorífico Que ese beso para ahí Quédate conmigo, Roberta ¿Qué hace? Está allá en el fondo Ah, porque no puede pasar Por la ventana Pobrecita Vamos para el subsuelo Veamos qué podemos encontrar Por aquí Uh, qué fue ese ruido Boludo, la con... De tu hermana Mmm, algo está mirando Acá tenemos Más balas de pistola Me sirve Y tenemos Nada más Che, ese colchón Es recontra pequeño Boludo, no entra nadie ahí A ver Mirá lo que se fijaba, ¿no? Todo está cerrado Pero la... No me había dado cuenta Pero ya tenemos un puzzle Acá de entrada Con el candado Y me parece que Lo de enfermera Doctores O doctores Y árboles Tiene que ver con los cuadros Que están acá afuera Porque si podemos ver Muy bien, no sé Dónde está el cuadro El cuadro Del doctor Acá está Los dos doctores Es el número dos, ¿no? Entonces dos doctores A ver si hay otro por acá Acá está el de los árboles Cuatro árboles Y nos faltaría Uno más Que no sé si es este panfleto Que es un paciente A ver No Doctores, enfermeras y árboles ¿Y dónde están las enfermeras, boludo? No las encontré Esas son las enfermeras Son ochenta mil, boludo La puta madre No creo que ese es el cuadro Ay, Dios, Dios Si este no es Y ese tampoco es Es este Acá está Bien, 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 bien Dice Nurse in training Que serían Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Ok Siete enfermeras Entonces serían los números Eh... Siete Dos Cuatro A ver si ese es el número Sería épico si es así Siete Para el otro lado Siete, dos Cuatro El culo te abrocho A ver Vamos, boquita ¿Por qué desaparecen, no? Los candados Agarrad todas las llaves que puedas Bueno, ahora sí Vamos al basement Ay, ay, ay Ponemos la llave sunia Perfecto Y preparamos la pistola, boludo Porque esto se va a poner muy zarpeti Ya tenemos mapas diferenciados, boludo Uy, la puta madre Bueno Es grande el hospital, se ve, eh Esto abre No, obviamente que no abre Perfecto Bueno, ¿qué hace allá, boluda? Vení al lado mío Que te puede agarrar un bicho Uh, ascensor No, para ¿Lo vas a abrir vos? Alta fuerza Yo apunto para allá, por la duda No, me parece que no No anda eso Ok, bueno, no importa Sigamos explorando A ver esta Habitation Nada por aquí Ay, ay, ay Seguramente Tendremos algún problema de energía, ¿no? Ahí está Balitas de pistola Me vienen bárbaras Carga 10 o 11 balas en la pistola No, 10, ¿no? No, 10 es el máximo Esta puerta está abierta Ah, un generador La una madre Por ahí lo podemos hacer andar Pero Ah, seguramente le falta gasolina Porque nadie pasa de esta esquina No, no, era Mezclé todos los temas Que nada que ver, ¿no? ¿Qué pasa, María? Estás escuchando bichos, ¿no? Yo también A ver qué dice acá Emergency fuel reserve in storage room Ok Hay que ir Al storage room Pero acá ya hay bichos Ay, 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 eh Ah, la concha de tu madre, boludo Me hizo apagar la linterna y todo No puedo gritar Que estoy con una recontra gripe La puta madre Se me va a quebrar la voz una banda En este capítulo Salí Ay, boludo Se me subieron los huevos a la nuca ¿Es normal eso? Me parece que es cuando Silent Hill, sí Ahí va Tomá Quédate ahí Ay, ay, ay A ver la rip ¡Ah! Qué cagazo que me pegué La puta madre Encima está recontra oscuro todo Y estos te salen de atrás de las esquinas Bueno Nuevas balas de pistola Me voy a tomar un juguito igual Ahí está Porque sentía que algo me dolía ¿Qué le pasa? Acá no hay nada en la pared Ok Tengo mucho miedo De que salga cualquier cosa En cualquier momento ¡Ay, otra vez! ¡Basta, no! Me hace apagar la linterna De los nervios, boludo Para apagar la linterna Hay que apretar R3 O sea, imagínate Ay Estoy Siento que me voy a quedar sin voz A medio capítulo Así que les pido mil disculpas Si eso es así Bueno Tenemos el coso este Para llevar el combustible El bidón Así que vamos para ¿Está vacío o no? La pu... A ver qué tenemos aquí Unos papeles Léelos, amigo Dice Hace falta cloro Detergente para ropa blanca Almidón Sábanas blancas La cantidad de cloro que usas Es una barbaridad Y las sábanas no van a quedar más blancas No voy a preguntar Pero ponle fin a esto ¿Qué pasaba? Se enojaba porque no... Porque usaba el cloro, boludo Para la va ¿Y esto? Uh Hay que mover ahí algo Por ahora se fueron Dijo No, yo escuché algo, eh Ahí ¿Lo viste? ¿Qué hija de pu... Toma Eso Este caño no sé si pega mucho más, eh Me parece que pega lo mismo Que la madera de mierda Que tenía antes Pero bueno Cambio de... De... De forma física nada más Más bala de pistola Y tenemos que ir por ahí Pero antes Peguemos la vueltita Con un juguito Ahí está No vamos a poder entrar acá Y déjame ver cuánto exploramos Bueno Exploramos bastante, boludo Acá si pegamos la vuelta Podremos abrir... ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¿Por qué? ¡Salí! ¡Salí! ¡No! Tengo que aprender a esquivar de nuevo, boludo Dejá de hacerme apagar La fucking linterna Gato Peludo De mierda Ah, re violento ¿Viste? ¿A ver qué hay acá? ¿Unas balitas? Se recalmaba Y acá podemos abrirlo de este lado Listo Perfecto ¡Salí! ¡Otra vez! ¡Salí! Lo esquivé No se ve una mierda Pero te juro que lo esquivé Sigue vivo encima el cometido Perfecto Agarremos la barandeli Me gusta que se bajan Decían todos los mismos capítulos Que se bajan ¡Eh! ¡Pare! ¡Dale, boludo! ¿Qué le pasa? ¡Está pesada! Que te ayude Lucas Uy, no pasa por la puerta Pero... Este... Está complicada la mano En medio bautista No sé quién sea Ahí va ¡Subite! ¡Eso! Pasemos para el otro lado Acá, a buscar algo, boludo A destrabar la puerta del otro lado Acá Listo ¡Estoy de vuelta! Más te vale Y si no Que se la acaben culeando Total, a mí no me importa Es María, boludo No es Mery Ah, re garquera, viste Acá hay algo, sí El mapa del hospital de 1932 O sea, un mapita más viejito No sé si es exactamente El que tengo ahora en mano Debe ser igual Porque el edificio No lo van a cambiar Pero bueno A ver Tenemos bidón de combustible Y ahí lo cambiamos Lo cargamos No cambiamos Uh, va a chupar A ver si chupa Ah, qué asco Sí, eso me dio mucho asco siempre Ah Tener gasolina en la boca Es re turbina, boludo Ahí va La sacude para no No mojar la tabla Ah, re que sí La mojo igual, pero Y ya está Tenemos la gasolina Porque a mí me gusta La gasolina ¡Chai, me 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 es! Ah, re empezó Ahora salgo de acá Hay un forro seguro, eh Mirá Despacito Vamos a cantarte Más del año del pito Mirá cómo pasó Ese bicho Dale Ahí está Ole Y ahí Le damos con esto Hay un trofeo Que hay que matar A todos los enemigos Cuerpo a cuerpo En todo el juego, eh No sé cómo mierda Vamos a hacer Pero bueno Hay que hacerlo Me estoy quedando Sin bebidas Hizotónicas Así que vamos a empezar A usar las jeringas Pero primero Bidón de combustible Ahí vamos Ahí, ahí, ahí A ver, James Ahora podemos prender Esta verga, boludo Igual solamente poniéndole Combustible Anda Ay, qué pasó Me cagué todo, boludo Viste, soy todo un maquinista Vamos al ascensor, dale Y ahora cuando estamos llegando al ascensor Nos van a pegar una garchada Esto te digo ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? Morded things Ahí está Toma Anda la mierda Seguro de Hufflepuff Re racita Si, esta puerta se abrió Pero estaba cerrada antes, ¿no? Ahí está Tenemos balita de escopeta Acá tenemos alguna boludez más Balita de pistola Porque era racista Por hablar por Hufflepuff No, rarísimo Pero bueno No importa Entremos al ascensor Uh, qué lindo que está el ascensor, boludo ¿Podemos ir a cualquier piso? Vamos al primero Agarro un bugacho de cámara ¿Qué onda, Laura? ¿Todo bien? Roberta Laura es la otra Es la pendeja, boludo Bueno, pero vos os parecís a Laura también De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el bochinche Una muleta Mira, Doctor House Acá A ver ¿Podemos pasar? ¿Esta es una parte nueva? ¿O estamos la misma de siempre? No, estamos la misma de siempre Así que es al repedo Pero ahora es de noche, boludo No me hagas de noche Tanto tiempo pasó en el basement Nah, boludo No me gusta la noche ¿Cómo me gusta la noche? Me fui sin ella Ah, no Aparece atrás Bueno, segundo piso, eh A ver Estamos con todos temazos el día de hoy Habitación C3 ¿A dónde va nuestra amiga Karol? Le cambiaba el nombre todo el tiempo Uy Alguien entró por la ventana Miércoles Encima se largó a llover Bueno Bueno Ataque de pánico ¿Qué le pasó, boludo? Ocha, que buena campera de cuero la de Claire ¿Estás bien? Disculpa ¿Qué pasa, María? Está bien ¿Qué pasa? ¿Estás lastimada? Estás lastimada, güey Una resaca Uy, pastillas ¿De dónde la saco, boludo? Tal vez deberías descansar, amiga Ok Ok A mimir ¿Y ahora se queda ahí? ¿Y no lo jode más? Igual me gustaba sentirme acompañado Tan cómoda Como anoche, boludo La cara de desprecio Ahora vengo, loco James 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 Uy, que no abra las piernas No baranda sushi Me esturbe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no te puedes encontrar a Mary? ¿Qué harás? Opa A ver qué hice No lo pensé No lo pensé Aspirina, eh Áspero, áspero Dale Vos descansa Y ahí queda, boludo Bueno, podemos venir a visitarla, ¿no? A ver ¿Qué haces? ¿Todo bien? Uh, está remuerta, boludo Hola, hola Dale, ya te lo doy Le da un disparo Bueno, estamos en el segundo piso igual, ¿no? Sí, señor, no voy a una mierda Prendeme el coso, ahí está Sala de observación Bueno, tenemos que ir para todos lados Así que primero arranquemos con las habitaciones Sala de guardado, eso me gusta mucho Y una baby isotónica, me viene bárbaro El ascensor está bastante bien reimaginado Porque no está en la misma posición que en el original Y el segundo piso es enorme Como la mía no Pero es bastante grande, sí, sí, sí A ver qué tenemos por aquí Más baños Holy shit, ¿qué pasa con los baños? Hay unas balas Parece que el fantasma de Nisman siempre no se acompaña Alto personaje, hace unos cambios bárbaros en este juego Ahí está ¿Y acá no hay nada? No Muy bien Y miremos por la ventana a ver qué pasó, ¿no? Oh, podemos ir al primer piso Pero bueno, pará Primero exploremos el segundo Acá tenemos otra habitación Y una pelela Un papagayo también puede decírsele Ahí está No hay nada por aquí Acá tenemos balas Y acá que tenemos otro papagayo Y un par de huevadas Bueno, está bastante tranquilo Vamos a ir por esta sala No me deja pasar Ok, así que vamos a ir Por el fondo de este pasillo Y si no bajaremos al primer piso No nos queda otra A ver esto Dice Preocúpate por lo que en verdad importa Y déjanos el resto a nosotros Centro de cuidados paliativos de Toluca El peluca ¿Dónde está esa chica? ¿Qué es ese ruido? No ¿Qué es ese ruido? Oh my god No me está gustando esto, eh ¿Por atrás? No Por adelante A ver acá Está cerrado ¿Quién está ahí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Es eso acaso curioso? ¡Una enfermera! ¡Uy! El headshot que le metí, boludo ¡Una enfermera! ¡No! ¡Pegó un tiro, vicio! Es con el otro botón Ahí está ¡Uy, loco! Lo que está la enfermera loca esa ¡Uy, me la devolvió! ¡Para! Una pechochida, eh Ahí está Quedó dura, dura Mientras exploremosla A ver cómo está Ok ¡Uy, qué violento, boludo! ¡Muy buena la enfermera! La primera enfermera del Brookhaven Acaba de ser derrotada Espero que no se levante Porque me voy a cagar las patas A ver qué hay por acá Una salida Otra habitación Estoy escuchando ríos raros ¡Uy, recuerdos! De no sé qué esto No sé Hay un papel ahí Que medio que vas a acordar ¡Ah! La máquina de escribir Que era un puzzle De... Del Silent Hill 2 clásico Bueno, a ver qué hay por acá Tampoco tenemos nada Esta puerta no abre ¿Y cómo venimos? Bien, nos metimos en el medio Del quilombo ya Ya estamos frente a la sala De la oficina de dirección, eh Así que Vamos a ver si la podemos abrir Es esta de acá Si no me equivoco Director's Office ¡Sí, señor! ¡Uh! ¿Qué es esa mano? Ok Una mano con Tres brazaletes Y una llave Que no podemos sacar No hay esperanza Ok Tres pacientes Tres casos perdidos Parece jigsaw esto, boludo Ok De prueba y error Sí, sí Los quiere curar Excelente Bueno Ahora hay que ver Cómo mierda Conseguir esos tres brazaletes Que me parece Que no se curaron mucho Porque Están los brazaletes tirados Porque están refiambres Pero no Ah, acá están los tres pacientes A ver El primer paciente es El número 0130 Eh Trasladada a la L1 O sea, estaba la S3 Síntomas iniciales Ansiedad intensa y persistente Diagnóstico actual Los síntomas aumentan Hasta llegar a la paranoia Alucinaciones visuales Aumento de medicación No puede estar sola Trasladar a L1 Para supervisión constante Ok A ver el segundo paciente Ahí anota Segundo paciente dice Designación 301 C1 habitación Arrebatos espontáneos De agresión Alucinaciones visuales Y auditivas Diagnóstico actual Actual tratamiento actual Efectivo Dice Disvivencia en los ataques Espontáneos Mejora en interacciones sociales ¿Qué se me pasó? Continuar con el tratamiento actual El agua tiene efecto calmante Solía tenerlo Uh Bueno Parece que el paciente Evolucionó para el orto Y el tercero Nos dice El 298 Paciente 90 D1 Alucinaciones Sinestésicas Insomnio se niega a ingerir líquido y alimentos las alucinaciones persisten alimentar e hidratar a la fuerza se requiere higienización a realizar en el consultorio ok, supervisación constante están todos para el horto, son pacientes delicados así que vamos a traer que ir a buscarlos a ver si están anotados por lo menos en el L1 es una habitación bastante importante y el R2, arre boludo ¿qué tenemos acá? mucha cinemática otro puzzle boludo, está hasta las pelotas de puzzle esto con los signos de los planetas, Mercurio ahí, Venus, todo bueno, no sé, parece una una maquinita del bingo esto boludo ¿qué vamos a jugar? ahí está no, bueno, no me, no, no ganó, no me dio nada la japonera, veamos que tenemos en esta habitación la llave que seguramente tenemos que sacarla en la mano de ahí, acá no hay más nada, ok, algo está mirando igual, o es solo el papel, no, es solo el papel siempre me confunde eso, cuidado mucho cuidado caray, enfermeras y estampas duras que pero en el día del amigo mira lo que es eso ahí viene ahí viene a ver si le puedo pegar desde muy diferente desde muy diferente eso apurate, dale ¿cuántas balas le tengo que dar? ¿cuatro? una más seis balas y no se muere boludo igual un par me fallé por la duda la aseguramos che, boludo lo que resisten las enfermeras ¿cuántas balas tengo ya? ya me quedé con nada bajé como diez balas en dos bichos a ver si recuperamos claro que sí hay dos balitas pero la pu... madre, bueno acá no tenemos nada tampoco lo que sí es impresionante los ruidos de respiración que estoy escuchando en la nuca boludo otro baño todo cagado a ver acá podemos destrabar la puerta ¿de dónde salimos acá? al pasillo que antes no podíamos salir ok, me chupo un revuevo pero primero vamos a explorar los baños ok, silla de ruedas y acá que tenemos nada, bueno ¿por qué no te vas a lavar el or...? me faltó entrar a la sala de duchas así que vamos para allá a pegarlos un duchazo está acá al fondo del pasillo a la izquierda creo que esto lo podemos desbloquear desde este lado, ¿no? sí sí, porque estaba cerrada de allá ok y a ver la sala de duchas uy, cargó medio, medio con lag ahí la agarré un ataque ¿qué tenemos acá? más balas de pistola y estoy escuchando cosas que no me gustan alguien se está baneando ¡ay! ¡qué hijo de puta! no podés hacer eso qué bicho de mierda ¡tomá! ¡tomá! ¡ay, boludo! me voy a quedar sin voz a medio video parece que hay un gargantita acá atrás, ¿eh? a ver ¿estás por aquí? aparte cada vez que me... ¡sí, lo vi, lo vi, lo vi! ¡ay! cada vez que me pega, boludo me quedo sordo arre mudo bueno, no sé alguna cosa me pasa ¡tomá! ¡salí! pero, ¿de dónde salen estos bichos de mierda? traeme de nuevo las cucarachas que eran más fáciles de matar ¡ay! ¡tomá! 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 voy a tomar un juguito, boludo estoy más roto ¡puta madre, hermano! ¡qué cagás! ¡uh! ahora le pife a los vidrios a este corki estoy escuchando a alguien respirar y me pone muy nervioso realmente ahí está acá de este lado ¿no? tampoco sé por qué se me apaga tanto la linterna, boludo en la ducha no hay nada, ¿no? me acuerdo que en el otro juego había como que sacar algo de la ducha pero bueno, lo sacaron eso ok ahí está no comparemos con el original porque si no más va la escopeta, boludo tengo miedo de perderme la escopeta y ahí sí me corto lo doy huevo, ¿eh? vamos a la habitación C1 que acá supuestamente hay uno de los pacientes a ver a la mierda ¿qué es esto, man? paciente no, transcripción de entrevista con paciente la siguiente entrevista se realizó a debido al incidente 71 recuerdo estar en el agua sentir el vacío y después lo sentí sentí como me miraba estaba cerca muy cerca tenía que irme tenía que escapar pero me siguió seguía mirándome así que hice que parara ahora otra vez siento el vacío ¿podemos regresar a la piscina? mató a alguien, boludo re violento, ok y no me dio absolutamente una verga esto ¿qué tenemos? nada acá al pedo me mandó a la C1 hay un ojo igual eso es bueno bueno, la pista es que quiere volver a la piscina algo se abrió ahí atrás pero no pienso volver acá ya estuvimos sí señor así que vamos a seguir avanzando nos queda este lugar está cerrado ojo acá escucho pero me parece que es la lluvia a veces me confundo la lluvia con la interferencia de la radio vamos viendo para atrás también muchas puertas cerradas lo cual es bueno y malo a la vez porque si no encontramos nada para hacer ojo esta está abierta una cadena a ver acá oh balas de escopeta dame la escopeta gato de una vez ¿y acá qué tenemos? ah acá estaba la caja pero no está boludo está todo diferente en este juego me gusta porque hay referencias al original y porque es una experiencia completamente nueva ¿no? y porque el forro de Darth Vader me está soplando la nuca hace media hora ¿quién es el que hace ese ruido man? no puedo correr encima ahí está puerta cerrada acá también todo cerrado voy a toser pero no quiero acá escucho un río raro acá tenemos el osito Teddy no el osito ¿te acordás? a ver ¿qué tiene el osito? ¡ay! ¡sí! ¡claro que sí! tiene la aguja nice una aguja toda en realidad no sé si era una ganzúa o una aguja pero bueno me sirve aguja retorcida nos la llevamos tenemos un par de curetas perfecto tenemos unas balitas más también hay un trofeo ¡sí señor! la escopeta agárrala como anoche ahí la podemos cambiar hay un trofeo que es jugar no solo sin usar pistolas sino también sin usar la radio o sea no te avisa cuando vienen los bichos eso debe ser terrible pero bueno tenemos la escopeta a ver medio que le está chupando un huevo te dije que quiero la escopeta no bueno ahí está la cargamos como anoche seis balas dentro de la escopeta y no mandamos igual no la pienso gastar en estos bichos chotos ¿no? ojo ¡ay! ¡no! una señora enfermera para quiero ver cuánto le saca la escopeta ¿eh? ¡penal! la maté de un tiro boludo ¡ah no! me re sirve olvídate pasa que también debe haber poquitas balas de esto hay que guardarlas ok destrabamos ahí tenemos la sala de enfermeras tiene sentido estábamos cerca de esto y otra escalera para ir y subir y bajar a ver acá a la derecha no podemos pasar la sala de enfermeras está justo enfrente de nosotros pero ¡sacá la pistola! pelotudo no el mapa ahí está ¡jajaja! ojo acá a la izquierda ah no están acá adentro ¿eh? ¿dónde? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no la veo boludo la puta madre ¿a dónde está? ¡ay Dios! ¿acá la vueltita? ¡ah! ¡penal! nunca entendí por qué tienen la boca tapada boludo resisten los golpes mirá qué dura que queda ¡eso! qué buena esquivada que le pegamos ¡toma gato! cargamos acá que tenemos no tenemos una mierda y acá otra ducha que no tenemos una verga yo voy viendo los agujeros de las duchas ¿viste? me acuerdo del otro juego ¡ojo! la llave del L1 mirá y acá tenemos una tele que está como que no anda ¿no? ¿esto dará un final alternativo o algo? no sé pero a la mierda la tele pasa que esa interferencia me confunde con la de la radio boludo así no se puede bueno no tenemos más nada por acá la cena es vacía la sala de enfermeras está limpia vámonos de aquí y tenemos y tenemos la escalerita que podemos subir en cualquier momento al siguiente piso pero me queda ver el vestor de mujeres no la L1 que ya la podemos abrir acá de frente mar ¿no? ahí está sí es esta menos mal que tenemos el mapa para abrirlo rápido porque si no ahí está ¡open up! ok hay que ir por ahí arriba acá está la mierda esta para empujar ¡tengo miedo! esto está todo cerrado ¿no? no podemos hacer nada bueno vamos para allá entonces llevando esto en cuanto lo agarre va a salir hasta Roberto Petitano no te digo la re... vamos a seguir empujando ya fue nadie ve nada ¡ay, ay, ay! me parece que hay un cajoncito donde acabamos de abrir esto ahí está mancame dos segundos que quiera ver que tiene sí, no te digo balas de pistola ¿cuántas? dos balitas anda a lavarte el ojete ¡y trepamos nomás! a ver, a ver ¿a qué habitación nos deja esta? ¿por qué gritaba así, boludo? estamos en la sala de observación de la L1 todavía ok a ver qué dice acá hoy trajeron a la chica la pobrecita no ha dicho una sola palabra se queda sentada agarrándose la cara llorando y temblando la pasé a la cama de la esquina parece que eso la calmó un poco creo que incluso me sonrió un famoso caso de Harley Quinn acá, eh el médico que se enamora de la paciente loca al revés que el Joker pero pero padecido el Jokas ¿y ahora, boludo? no, esta puerta estaba cerrada y se acaba de abrir ¡ay! ¿por qué? no sé ni a dónde estoy yendo ¿qué hay acá? más balas es horrible lo que acaba de pasar chicos, muy feo ok, por acá vamos hacia el lavadero ¡ay, ay, ay! ¿qué pasó, boludo? ¿qué pasó? ¿me cerró la puerta? no entiendo nada bueno deja, está bien a ver qué tenemos por acá ¿se puede abrir algo? no pero bueno pasamos acá agujero en la pared, boludo otro ah, pero ahora mete la cabeza en medio del brazo, ¿no? el problema es ¿cuál cabeza? ¿no? ¿qué decían? ¡vamos, James! ¡Jay, me metes! lo que queda del equipo Rocket ¿por qué se mete entre un avareno? ¿con todo lo que nos queda por explorar? ¡ay, Dios santo! y la Virgen Pulpa ¡ay, James! ¡ay, ay, 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 ay! bajamos un piso me parece, ¿eh? no lo favorece mucho el plano este, pero ya estoy perventilando como yo anoche ¡ay, ay, 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 ay! ¿qué tenemos ahí? ¡ojo! ¡ay, ay, ay! la venganza de James ah, ¿por qué salía así? ¿viste? glorioso ¿a dónde mierda nos fuimos ahora? y estamos nomás en el primer piso del otro lado ¡ay, pero yo no quiero estar acá! concha de su madre bueno ¿podemos abrir esta puerta? no está más culeada que la abuela ahí está ¿por qué la abuela está más culeada, no? re turbina todo está buenísimo haber bajado acá pero no puedo ir a ningún lado, man ah, por acá abajo bien siempre hay un agujero por donde entrar ¿qué decía? estamos en la biblioteca ¿dónde estamos, boludo? ¿qué dice? please keep the noise down y acá hay una nota ¿por qué no me ayudan? ¿por qué me encierran aquí con el...? ¿cómo? ok una máquina de escribir oh ahí está la llave también, mirá todos los de la caja los puzzles de la caja están acá impresionante in control a ver acá ¿qué tenemos? estoy escuchando bichos acá no hay mucho más tenemos una baby isotonic y acá tenemos la primera pulsera esta es la que estaba re contra chapa ¿no? no ¿qué fue ese ruido? se acaba de abrir una puerta ok estaba durmiendo se ve en el rincón de la biblioteca medio locarda ¿qué pasó? ¿qué pasó? puta que chico fue como un headshot eso aunque no parezca se cortó muy rápido la música me asustó pero no tanto bien saquemos el pasamano nunca supe por qué le dicen pasamano eso pasa la mano no sé según este mapa tenemos la llave del final del pasillo así que avancemos para allá no cambió todavía al hospital alternativo así que estamos bien bien para el orto pero estamos a ver si se abrió alguna de estas puertas mientras no estábamos no, pero esta se tiene que abrir ¿no? ah no, no tenemos la llave todavía entonces ¿qué mierda me decís? mapa choto ¿podemos volver al ascensor o a la escalera? yo voy a ir a la escalera porque quiero ir al primer piso ahí está a ver si podemos abrir esta puerta ¿no? o no se puede si se puede abrir esta es la que no me dejaba Laura pero ya estamos acá con todas las cosas entonces tendríamos que ir al segundo piso entonces está en el otro lado completamente allá arriba a la izquierda pero antes vamos a darle una repasada a María María ¿cómo estás? a ver ¿puedo hablar con vos? uy, cinemática ¿qué pasa? me preocupé por vos ¿viste? volví todavía no ¿cómo estás? ¿todo bien? voy a estar bien solo necesito un poco más de resta mira pensé que me estaba agarrando el brazo y no, se lo estaba agarrando ella misma iba a decir algo completamente al pedo tanta cinemática parece, boludo ah ahí va agarrame todo ah, que sea de nada sí, queremos un buen final ¿qué decís? no es nada querías saber cómo andabas vos estoy escuchando ruidos extraños no ¿dónde? ¿dónde estás? allá el señor de la noche toma la acosté la acosté la acosté ¿dónde está el otro? ahí uno más allá en tu cabeza en tu cabeza a lo curco Bane no ¿qué decía? no no boludo creo que nos queda una habitación más por acá sin explorar creo que ninguna de estas exploramos ay tiene código secreto a ver qué dice el código se restableció a lo que acordamos ayer en la reunión de la sala de médicos como les dije no quiero que nadie lo ande escribiendo en el panel no el papel sean responsables ok bueno tendremos que ir a la sala de México de México ripelo tú el señor vende coche bueno era de la noche pero ahora vendía coches como debe haber saturado sobre el micrófono les pido disculpas nos tiramos tiene pinta de que sale mal esto esto se va a descontrolar este es un buen camino para volver ¿no? si podríamos ir por esto al segundo piso o bajar al primero ¿no? o por acá vino Lucas Lucas ahora cambió de sexo la nena me estuve a ver qué hay por acá estoy escuchando una nana no me gusta no me gusta tenemos balas ¿dónde está la señorita? ay para 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 no va no para estamos abrazándonos no boludo ¿qué anda esto? una más eso y pisala por la duda no me gusta escuchar nanas es recontra turbina eso a ver qué hay acá ni que estuviera jugando al DVD boludo y me corriera la hunter la hunter es como mierda está viniendo otra enfermera cerca la estoy escuchando ahí está es medio boluda la enfermera esta ahí va pensé que iban a ser mucho más violentas te digo no es como las enfermeras con navaja del homecoming esas sí que son terribles boludo son como un mono con navaja a ver algo vio este boludo una máquina de escribir que dice paciente 0090 día 1 el paciente fue transferido para observación desnutrición respiración entrecortada respiración entrecortada evita el contacto visual se agita en presencia del personal se desespera si lo tocan como yo returbio día 2 el paciente se niega a comer alimentos sólidos fue necesaria la alimentación por sonda nasogástrica se administran antagonistas de serotonina para reducir náuseas y bueno día 3 paciente restringido para bañarlo y alimentarlo preparar consultorio adecuadamente desnutrición en progreso deficiencia de oxígeno se sospechan autolesiones gusta recontrachapa boludo hay algo muy más y se colgó ahí pasa que esto es un hospital mental ¿no? el Brookhaven definitivamente o sea no es un hospital clásico es un hospital psiquiátrico no sé si tiene lugar de internación pero es como un borda medio chill ¿no? a ver acá que tenemos aquí una llavecita para el patio interior ok pabellón interior patio le di cualquiera a ver una sala de radiografías acá ok acá tenemos una en la mesa que dice doctor andrews entregamos las radiografías que solicitó sin embargo parece ser que el archivo estaba incompleto ya que fue imposible encontrar una de las fotografías enviaremos a alguien en cuanto lo encontremos avíseme si necesita algo más ok bueno ahí está tenemos esta que es de cadera y acá hay un par de radiografías hay una que es medio rara ¿no? es como que está haciendo una cosa medio extraña esa radiografía no mentira esa la agregué yo con edición espero que no se haya notado tanto estaba re mal puesta pero esto se puede rotar también sí excelente tenemos que hacer la continuación de los bolígrafos ¿no? creo que va por ahí la mano puede ser que vaya ahí o en algún otro lado vamos a ponerla acá por acá Skull Trauma dice ok esta va así después tenemos esta que parece que combina con la X ahí ¿no? y tendremos que poner del inventario ah la de pelvis ok la de pelvis está con unas marcas acá cuatro me acaba de dar un código ok se ve que me falta una más que están los scratch que van ahí perfecto una fractura vieja no la tenemos todavía así que no tenemos nada para hacer la tenemos que buscar en algún lado che la lana esa que sonaba ¿de dónde será? ¿vuelve a sonar cada rato? a ver yo pregunto ¿viste? ¿cuál será la palabra? la palabra de este video ¿eh? que vamos a dejar en el comentario a ver la voy a estar pensando todavía denme un ratitito más estén atentos estén atentos bueno a ver tenemos un candado que poner acá derecha izquierda derecha boludo parece un tiro de voley esto no de handball mirá podemos ir al rooftop pero antes hay unos cartuchos de escopeta que habrá ¿no? en el tejado ya el patio interior no no es eso patio interior de vuelta es pabellón man ah es la del piso de abajo la que estaba pidiendo hace un ratito pero antes vamos a terminar de explorar este pasillo no me hagas esto no me hagas esto que después no duermo mirá lo que es esto boludo ahí está Laura Laura corre no seas preocupado solo quiero hablar quiero hablar nomás boluda tan mala eh ok por acá no se puede pasar y Laura parece que está del otro lado así que vamos a tener que ir bajando las escaleras nuevamente al primer piso porque ahora podemos ir hasta el fondo como anoche ¿no? en el segundo que es el que está María tenemos alguna cosa no muchos teclados numéricos y pocos códigos ¿eh? ¡ey! se abrió esta puerta que antes estaba cerrada ¿no? ¡ay! 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 sala de exámenes 1 y allá hay una enfermera a ver que tenemos en la sala de exámenes ¡ay! no me gusta esto hay bichos por todos lados ¡toma! ¡sale! ¡no! 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 pero ¡qué cajetosa que sos! listo al piso ¡toma! ¡toma! y la que está afuera no puede abrir la puerta boludo porque no tiene brazos o si tiene brazos no sé estoy re perdido una fotografía que dice al menos estuvo ahí ¿no? a ver al menos estuvo allí eso da la vuelta a ver número 18 el culo te abrocho a ver boludo me clavé un jeringazo como debe ser ahí está y acá no tenemos mucho más balitas muchas balas para hacer un hospital ¿no? debe ser un hospital medio llancoso acá bueno me está esperando la enfermera acá afuera vamos a sacarle copeta vení ¿dónde está la enfermera? te tenemos que matar rápida matar rápida ¡uh! ¡a lo curco! ¡ay no más! ¡pum! ¡qué rico! no voy a usar dos balas de copeta en esto salí ¡ay no! ¿pero le pego o no le pego boludo? ahí no le pegué no chocolatea tanto como debería chocolatear me parece y llegamos al pabellón interno por fin ahí está abrime la tapware está todo bloqueado acá allá hay un cara de verga no lo miremos ok esta habitación tiene pinta de ser muy mala ¿no hay granadas? sacaba una granada ¡ole! ¡toma! 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 ¡no me empujó! ¡ole! ¡pero correte! ¡no se muere nunca boludo! más dura boludo ¡quemarle! ¡la p... bueno ya la bajamos dejame ver si hay alguna cosa por acá unas balas perre contra sirve acá tenemos está vibrando todo el joystick no sé qué mierda pasa no sé si es la tormenta o qué allá hay otro ¿la bajamos ahora? sí ¡toma! 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 ¡uh! me agarra el palo boludo ¡qué golosa! ¡ole! parece que no le pego pero realmente le estoy pegando ¿eh? el primer tiro igual no se la cree nadie que se lo pegue pero el resto sí ahí viene otro ¡uh! pero este es normal anda a escupir a tu hermana ahí la flasheé ¡no! eso acomodado ¡toma! ¡toma! a ver qué tenemos acá puerta cerrada y esta esta está abierta como anoche un alto loft parece una habitación de de los departamentos de France boludo ¿qué tenemos acá? este caso tiene un parecido perturbador con una situación que se vivió en las instalaciones hace unos años el paciente había ingresado por orden de una corte pero con el consentimiento de sus familiares durante las primeras semanas su estado parecía ir mejorando los medicamentos que se combinaron concesiones individuales de psicología además del uso de arteterapia habían aliviado los síntomas de abolición eh hedonía anedonia perdón y aislamiento social no parecía haber razón para preocuparse ni siquiera se enteraron de que algo andaba mal hasta que uno de los guardias nocturnos avisó que le faltaba una llave cuando lo encontraron ya era demasiado a la mierda boludo a la mierda boludo todo el control en este hospital psiquiátrico eh buenísimo ahí está no hay una verga acá que tenemos ok un código debe ser el dipa de este debe ser 3 4 5 no 3 5 7 8 debe ser el código parece que la combinación del teclado numérico bueno acá no tenemos nada pero salimos al otro lado del pasillo por un lado interno que es ¿dónde estoy? estoy medio perdido ah el vestuario ojo que en el vestuario puede haber algo ocupado no sé si habrá algo más por acá más que la combinación esta aunque nos sirve bastante escucho ruidos algo está mirando no la anotada ya perfecto vamos ok ahí está el fiambre de Roberta y esto está cerrado ¿no? no ahí la abrimos ah mirá donde salimos pero está recontra bloqueada las habitaciones ¿no? ese uno sí a ver las duchas las duchas están cerradas tendremos que salir al patio este principal pero no sé cómo boludo el de la piscina sala de duchas bueno vamos para el lado de la farmacia la música está recontra intensa boludo ¿qué le pasa? estoy escuchando movimientos raquíticos místicos ok acá podemos abrir eso viene por el piso ¿eh? no ahí está nos vemos chau si va la mierda para tengo que ver acá en la farmacia está cerrada la farmacia ok bueno por lo menos tiene la bragueta abierta una buena ay no 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 tranquila me parece que no la apago yo la linterna que me la apaga el bicho poronga este a ver si hay algo por aquí unas balas un baño no bajemos la guardia ustedes saben siempre balas en los baños boludo fuera de broma hay otro por acá acá en el pasillo ¿qué es eso? boludo alto bichardo viciosín no hay nada por acá estofado loco bueno removedor de de hongos ok removeme este por hongo get shot uy que acostada que le pegué boludo no para igual estaría bueno que no gasten estas boludeces se levantó boludo ni curco se animó a tanto se levantó de un escopetazo ay no vení che le pegué acá está toma eso 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 muere maldita perra acá no hay nada más nada ¿no? que dice está en las paredes en lo profundo el quitahongo funciona durante un tiempo pero esa cosa vuelve a aparecer en los mismos lugares tenemos que entrar romper todo si es necesario y librarnos de esa cosa de una vez por todas se fueron los bichos por lo menos ustedes saben que si hay bichos eso significa que pyramid head está cerca no sé si lo sabían bueno ¿qué dice acá? a ver ah breakfast o sea más o menos el menú de todos los días estamos en la cocina alta tele boludo lástima que no me puedo acercar de atrás y matar la stealth boludo pasaba de ser silent heal a ser no sé boludo metal gear nada que ver toma eso 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 y ahora cuando me quiera atacar me corro dos veces y le meto un tiro a la cabeza y sigue viva la pu... toma acostada para siempre hay que cargar la batería del mando como se me están acabando la batería de los mandos boludo aprovecho para presentar el nuevo integrante de la familia gracias a la gente de playstation este nuevo mando purple o violeta mira en honor a la remera vamos a estar jugando ahora con este bueno seguimos no sé que voy a hacer con la palabra del día de hoy así que la palabra para los que llegaron a este momento lo acabo de decir va a ser pamplinas 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 va a ser la palabra el que pone pamplinas es porque es un crack místico que llegó hasta esta parte del video recuerden que a los que están siendo miembros del canal los vamos a saludar a todos al final del video así que si sos miembro vas a estar bendito y no te vas a traumar por estas mierdas vamos ah está muy guiado boludo jajaja que le pasó a esto what ay what pero que está pasando ay pero que está pasando a ver si le mete un escopetazo y se para de nuevo ah jajaja está más duro que la abuela boludo encima le tuve que sacar el mapa y si me lo culeo a ver no james recontra turbio boludo me encanta que le pueda pegar y rebota boludo no puede estar tan duro esto hermano hola como estas todo bien a ver si te pegamos un ratito se para como si fuera no se poronga de promiscuo boludo terrible jajaja mirá como se levanta y si le metemos un tirito a ver ahí en el bajilimpia no se levanta de vuelta es un desastre esto bueno volvamos por la cafetería ahí está vamos a romper la tele me rompe las pelotas ese ruido me pone muy nervioso en la cafetería debería haber algo de morfi ¿no? por lo menos algo por acá a ver no no hay una mierda y acá tampoco tenemos nada muy bien ay me pareció ver algo allá en el fondo del pasillo pero bueno tenemos que explorar acá que no exploramos mucho acá no tenemos nada y acá tenemos balas de escopeta bueno este Nisman estaba un poquito más más zarpado boludo y acá que tenemos upa la alimentación ayuda a la salud mental si frutas y vegetales con alto contenido de fibra alimentos integrales grasas saludables como el omega 3 no antojos ultra procesados cereales muy refinados carne roja mira estamos al hoyo entonces vamos para la sala de enfermeras ¿no? que tenemos supuestamente el código si no me equivoco está acá a la vueltita y tenemos justito el consultorio así que me va a servir para conseguir lo último que nos queda ahí está estoy escuchando voces solo voces ahí va ¿puede ser? ¿es ese? no, no es ese entonces así ahí está bueno, uno era ¿viste? parecido ¿qué tenemos aquí? tenemos más balas y una puerta que lleva al consultorio principal tengo miedo ay, ¿qué es esto? pirámide head está cerca ay, no me hagas meter la mano ahí por favor como anoche a ver la notita que dice dice me alimentan con basura y carne podrida llena de gusanos con tendones gruesos me hacen morderla como anoche la almohada los jugos rojos y amarillos me golpean la garganta toso y matraganto y vomito hasta que me duele la garganta ese tubo doloroso de carne no, ¿qué dice? intento sacármelo pero sigue sintiendo el sabor no qué asco bueno, a ver que sale de este lugar asqueroso la radiografía de la mano está toda hay que usar del antimo no, ¿qué pasa? se van todos se van todos o sea, me estaba guiando para ir a la radiografía básicamente acá salimos del otro lado con el consultorio completamente abierto como anoche nos falta ir al segundo piso a ver a la sala de cerraduras podría usar el quitahongos con esta porquería y ahí me queda bien la radiografía ¿no? ahí está y ahora vamos al tercer piso para ponerla y tener el código final que no sé para dónde mierda irá ese código pero bueno lo vamos a poner igual ¿era acá la sala? no era si no me equivoco acá a la vuelta esta cerradura con combinación a ver cómo es no, no la tengo ni en pedo todavía bueno, no importa ah, puede ser exactamente la que nos dé la radiografía ¿no? a ver, a ver ahí está tenemos la última radiografía que poner ahí está fuck ¿dónde? hay que rotarla hay que rotarla eso ahí está 4 7 7 12 ah no 37 12 pero cómo pones 4 37 12 boludo supuestamente el código es 4 36 12 ah ok bien entonces tenemos para la izquierda 4 bueno, para el otro lado boludo 4 37 y ahora 12 ahí va qué cáncer boludo terrible ¿y esto qué nos da? me parece me parece que nos va a dar un brazalete más a ver qué mierda hay ahí ay Dios qué asco este es el que se tragaba la de carne la empanadita de carne bueno tenemos otro brazalete todo culeado me olvidé de pasar por acá respawneó ¿qué pasó? quedó haciendo como una manito cambiada ahí no qué chancha bueno a ver pasemos para el otro lado uh está lloviendo acá cántaros puedo salir al patio ahí eso hay un pelado ya lo estoy viendo pero antes voy a agarrar esto ahí está y acá tenemos uh para meter el la aguja torcida que hay una oreja boludo es como una oreja medio loca bueno no importa destrabamos acá y esto nos abre la puerta de la farmacia el desagüe y tenemos para ir al patio también ¿qué dice esto? dice ocurrió otro incidente con 0050 salió de la piscina e intentó huir al jardín y terminó cortándose de lado a lado gracias a Dios yo todavía estaba ahí estaba a los gritos en medio de un episodio maníaco hice que los camilleros lo inmovilizaran fue una odisea de hacerle los puntos por ahora está de regreso en su habitación sedado ok bueno pasemos acá guarda con estos cabezas de pindonga hay que tenerlos bien medidos porque desaparecen ahí va no no pero boludo lo esquivé ahí va toma toma ole toma al piso eso excelente nos tomamos un juguito y a ver si se puede entrar acá ah por acá abajo muy bien dale mandate estoy escuchando una mano cambiada boludo acá a la puta madre salí toma ay Dios que cagazo que me estoy pegando en este capítulo de mierda salí moviendo no no va a caer la tiro a Harley Quinn boludo ahí está acá zapete quedó pataleando juguito ahí está y que tenemos aquí otra jeringa bueno bien tanto quilombo boludo por una jeringa no servía de nada entrar acá entonces ahí está abrimos guarda que hay uno más yo lo había visto che le estoy pegando boludo porque polvo le sale toma toma ahí va eso balas de escopeta me sirven un montón de a una me las da el hijo de puta boludo no puede ser y que tenemos en el invernadero a ver una silla da vuelta bala de pistola ojo sigue vivo este ah ah no es otro bala ah que te parió no saben lo loco que es que en el mando en el dual sense se sienten las gotas de la lluvia a caer es muy loco boludo es muy buena esa sensación muy muy buena aunque los jueves en pc te recomiendo que uses el dual sense aunque no sé si tiene los haptics pero sería buenísimo bueno a ver para recuerden la palabra chicos hay que comentarla para tener mucha más suerte en su vida y ser mucho más más loco te crece el pelo el pito todo lo que vos quieras empanadas pamplinas empanadas pamplineras a ver acá ojo ay maldita toma 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 igual pasé la pileta boludo no estaba el fiambre a ver hay otro ya ¿qué le pasa? por la duda la acorchamos en el piso viste nunca se sabe acá hay una cuca no maldita ahí va perfecto volcó mi keti boludo re hijo de pu... y esto uh un tubo una cánula ¿para qué será la cánula? ¿no? bueno ya lo veremos ahí está y acá que tenemos boludeces y más bolu... no bolu... bolu... compras me sirve eso ah la cánula se puede combinar con la aguja torcida ahora bien claro me acuerdo que en el otro juego creo que era un hilo o un pelo no sé algo re ridículo eh la pileta no me puedo tirar ahí me hago mierda si me tiro a ver ¿qué da? cánula con aguja torcida no necesito una llave que es la que tiene seguramente el desagüe acá estamos en el desagüe ahí está y metemos la canuga la cola la aguja porque hablaba así uy boludo ¿qué le pasa? tiene un parque ¿vieron eso? anda para el orto ahí la pescamos la llave tanto quilombo bolu... mete los dedos y entras ahí ahí va dale tenemos la llave de mantenimiento ahí está abrimos la bomba de agua esto es para drenar boludo this valve is for use on green ahí va porque hablaba así ahí está ahí vamos drenamos hay un fiambre ahí boludo ¿eso estará vivo? me parece que si el hijo de mil se va a levantar pero bueno son balas gastadas si no le pegamos si le pegamos ahora acá también nunca se sabe vio yo tampoco la pulsera presiona para romper una pared venga ahí va eso ahora sí boludo estaba buscando la pulsera del bicho y estaba en la pared boludo cualquiera ahora cuando me vaya se van a levantar todos ¿no? ¿y ese? nah chupame la garza amigo tenemos las tres pulseras entremos al juego del jigsaw ahí está metámoslas y ahora calculo ah hay que rotarlas uy que quilombo man ahí está 7, 9 3, 7 no sé cuánto y 4, 5 ahí está el tema es que hay que ordenarlas de una manera que tenga sentido también ¿y cómo sé cuál tiene sentido? ah la de sangre va primero y la de los grafitis ahí va perfecto y el código es 9, 2, 4, 5, 7, 1 no sé para qué servirá pero bueno esta llave la podemos usar en el depósito de los místicos y ahí tenemos el código ok el depósito de los místicos es este de acá a ver ¿qué tenemos por aquí? ok hay una habitación pequeña un libro con una ah la pieza que nos faltaba vos mirá y acá que tenemos ah este puzzle parece el de Resident Evil 1 boludo bueno a ver tingui tingui no me parece que van así esto ahí está este con este de acá esta cola o es fuego no esto es fuego acá tenemos este acá este acá y este acá listo ahí está el león re loco y tenemos ay los números qué quilombo esto man esto se hace así le sacás una fotito ahí pingue al código y después cuando llegás allá ves lo que tenés que hacer ¿no? igual se lo anotó no me digas que se lo anotó ok sí se lo anotó y en orden numérico pedo total lo que estaba haciendo pero bueno vamos a poner la ficha que faltaba ahí está pingui zungui y tenemos que poner los tres números ¿no? que los tres números son 92 45 71 ok entonces sería 92 9 es el triatrón después 2 es la cabra que habla y no me acuerdo los otros números 45 acá tenemos este y tenemos este de acá 71 7 es la cabra que habla 2 y el 1 es el círculo con penes ahí está perfecto tanto quilombo por una llave de mierda que lleva al tejado boludo ¿a vos te parece? y ahora si llegamos a los tejados pongamos la llave y a ver a donde mierda no llevo bueno a los tejados ¿no? si tiene sentido ok se escuchan las gotitas llueve a ver si hay algo por acá no estaría encontrando demasiado ¿eh? unas balas de copeta me sirve ¿cuántas son? dos vamos a seguir cargándolas que tengo la escopeta vacía y tengo el mal presentimiento de que se viene un recontra final boss acá ay, ay, ay que nos sigamos explorando por acá a ver acá ay, no ¿podemos saltar acá? no yo recuerdo lo que significa eso ¿eh? oh, por Dios pero bueno no lo voy a mencionar para no espoilear ¿no podemos saltar ahí? no, no no, no podemos pasar acá ¿acá qué hay? una nota a ver la nota que dice mayo 9 de mayo llueve mire por la ventana todo el día es muy tranquilo aquí y no hay nada que hacer aún no me permiten salir 10 de mayo sigue lloviendo hable un poco con el doctor me hubieran salvado si no tuviera una familia que dependa de mí sé que soy débil y que doy lástima no todo el mundo puede ser fuerte 11 de mayo otra vez llueve llueve todos los días acá bueno los medicamentos me hicieron sentir mal hoy si solo me siento mejor con drogas ¿quién soy en realidad? a la mierda y alrededor ¿qué dice? alrededor no 12 de mayo lluvia como siempre no quiero seguir siendo una carga para los demás pero sigo siéndolo ¿de verdad es un pecado tan grave huir en vez de luchar? algunos dirán que sí pero ellos no viven lo que vivo yo puede que sea egoísta pero es lo que quiero esto es demasiado difícil demasiado 13 de mayo hoy vino el doctor me dijo que me darán de alta pronto que es hora de que vuelva a mi casa debería alegrarme pero me asusta tengo tanto miedo siento que algo va a suceder como si fuera una última bocanada de aire antes de zambullirse en el fondo que sé sé que es demasiado tarde para volver atrás ok bueno la dinamida no me ha volvido acá así que vamos para allá ¡ah! ¡la concha de tu madre! ¡no! ¡no! ¡no, no, 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 no! ¡no! ¡el pirámides! pero si te cae a tiro loco no aprendes nunca y hasta acá llegó el video del día de hoy espero que les haya gustado ¿qué pasará ahora? me metí una patada en el medio del pecho pirámide head y me tiró a la mierda así que vamos a ver en el siguiente capítulo en donde caemos no se olviden que tenemos directo este viernes de Halloween va a estar buenísimo no pueden faltar sé que Halloween es el jueves pero bueno no importa lo vamos a hacer el viernes porque se puede quedar uno hasta más tarde y toda esa pavada nada más para decir suscríbanse den like compártanlo y nos vemos en el próximo video de Silent Hill ¡hasta luego! y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.